Buenas tardes mi gente y saluditos a quien te habla, soy Joel Acevedo, RAM Expert Certificado Así que mi gente recuerda, compra con Joel, hecho sí mismo, 2023 Disponible para entrega inmediata, RAM Rebel Con el sistema E-Torque Gasolina, RAM Box Que trae nuevo, aparte de que es la manija pintada Tiene el cluster digital completamente Así que mi gente, son uno de los rediseños que tiene ahora la 2023 Así que llama que la tengo disponible para entrega inmediata Night Edition Package Y también la tengo aquí en negra 787-210-1907 Con Joel Acevedo de liquidación de autos Sí mi gente, 2023, así como escucharon 2023, como la identifica, tiene el cluster digital Así que si necesitas inventario en RAM Tengo todo eso disponible 2022 Seguimos para allá y tenemos diesel Así que mi gente, llama ya 787-210-1907 Confían los expertos como Joel Acevedo RAM Expert Certificado año tras año Así que mírala La que estaba buscando La tengo yo 787-210-1907 Con Joel Acevedo de liquidación de autos Tu negocio está hecho Compártelo Se me cuidan ¡Gracias! ¡Gracias!